Música Alguien cerca está de mí Alguien cerca está de mí Es mi Salvador Jesús Él me puede ayudar Él me puede hoy sanar Él me puede liberar Es mi Salvador Jesús Él me puede liberar Él me puede liberar Él me puede liberar Él te quiere perdonar Él te quiere perdonar Él te quiere hoy bendecir Es tu Salvador Jesús Él conoce tu dolor Él conoce tu aflicción Él tus cargas quiere llevar Es tu Salvador Jesús Música 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 Él quiere ayudarte Él quiere bendecir Él quiere prosperarte Ven al Señor Él quiere ayudarte Él quiere bendecirte Él quiere prosperarte Ven al Señor Música 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 Gracias por ver el video.